Queremos debatir, señorías. Queremos que los ciudadanos conozcan una ley que no solo respeta los derechos fundamentales y no hay derecho más fundamental que el derecho a la vida. Ni su ley, señores del Grupo Socialista, otorga derechos a las mujeres, ni, por supuesto, el actual anteproyecto se los quita. Negar la evidencia es la única forma que encuentran para sostener un discurso retrógrado y anticuado. Tratan, nos tratan a las mujeres, como a seres insensibles, como a estatuas de cartón-piedra, como si paralizar un embarazo fuera algo intrascendente. No existe un derecho al aborto, ni en España ni en la normativa europea internacional de carácter vinculante y con eficacia jurídica en nuestro país. Gracias, señor presidente. Señorías. Gracias, señora Moneo.